Falta Dani, me gusta. ¿Cómo me gusta? Estábamos todos, creo. Uno, dos, tres, cuatro. Uf, ¿qué es esto? Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal. Bueno, estamos aquí en Ammon Ash y seguimos en racha. En esta ocasión me toca ser el impostor con Rocío Yede deciros que, bueno, estamos en un mapa nuevo y la verdad que ha salido una partida bastante increíble para jugar la primera vez juntos. Así que nada chicos, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Vale, esto está saboteado, ¿vale? Así que perfecto. Nosotros vamos a buscar a gente a ver si podemos matar a alguien. Una panda. Y... ¡Uno menos! ¡Uno menos! Vale, vámonos por aquí a la fusión del reactor rápido. Bueno, menos me han reportado ahí un cadáver. Eh... Estaba yendo a... Menos mal que habéis reportado, ninguno estaba conmigo para poner la mano. Yo estaba yendo, pero es que... Menos mal que no conozco me cuesta. Que estaba yendo a lo del esto, a lo del reactor. Y me encontraba, ¿me escuchas? Y... Pues luego... No he visto nada. Hostia, ha muerto la pareja, ¿eh? ¡Ojo! Sí, sí, ha muerto los dos, escucha. Eh... Luna y Daniel yo creo que no son porque los he visto al principio del juego y... Bueno, Daniel no se ha ocurrido. Sí, yo acabo de llegar. Y a Luna le he visto que... Luna no es. O sea que... Yo te lo he dicho, yo estaba allí esperando, llevaba dos horas esperando a que no pusiera la mano conmigo. Yo es gentilla, no confío, después de matarme. La verdad. O sea, digas lo que querías, no voy a confiar en ti. Yo estaba en el pasillo este que hace en forma de Y, pues yendo a la izquierda hacia el reactor. Pues menos mal que habéis reportado. Si no perdíamos por la... Porque no llegaba nadie. Pues menos mal. Yo iba con Pandapin por el pasillo ese de Y, pero ella ha subido para arriba y yo me he ido para abajo. Y ya no la he vuelto a ver. Sospechoso. Huele. O sea, yo me he ido... O sea, cuando hace la Y, me he ido... Oye, ahí está. Ahí está mi voto. Ella ha subido para arriba y yo me he ido para abajo. Ahí está mi voto. ¿Pero para abajo dónde? ¿Para abajo para dónde? ¿Para cafetería? O sea, para abajo para la derecha. Es que no sé cómo se llama. Cafetería. ¿Pero qué vas para la derecha si había aquí? O justo estaba bajando y ya ha sido lo del reactor. Entonces iba subiendo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Señor X. Señor X. Yo he esquipeado. ¿Por qué no tengo ni idea? Yo ni estaba. Me extrañaría que hablara y me delatara yo mismo. No, ya, ya. A mí también me extrañaría. Hay gente en clase. Hay veces que estás nervioso y hablas de más. Esquipeamos todos, pues. Bueno, menos mal que de momento todo va bien. Bueno, hemos conseguido que el señor X parezca sospechoso. Vale, está aquí Yanir, eh. Todavía tengo cooldown, así que todavía no puedo matar a nadie. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir a arreglarle el oxígeno, ¿vale? Para que no nos culpen de nada. Vale, lo termina... Está Kira y Daniel ahí. Vale, vale. Vale, Rocío se deja para abajo. Igual mato a Daniel ahora. Vale, no. No porque venía a mis huevos. Aunque bueno. No, vamos a seguir bajando por si acaso a la fusión del reactor. A lo que es el oxígeno. Madre mía. Pero es que hay veces que... Ya como todos los sonidos son iguales. Vale. Pues aquí lo tenemos al señor X. De momento lo vamos a dejar, yo creo que vivo. Vale, eso sí. Me va a cargar a Hugo. Aunque le vamos a dejar un poco de margen, por si acaso. Sí, vamos a dejarle un poco de margen. Para que no sospeche, ¿sabes? Que Hugo sobre todo me suele acusar demasiado. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Vale, Hugo se mete en el ala médica. Nosotros vamos a ir aquí a la fusión del reactor. Y lo vamos a activar el reactor directamente. A ver si puedo. Ah, no. Que han saboteado las comunicaciones. Vale, ha sido Rocío. Entonces, también está aquí. Lo puedo matar, eh. Vamos a poner aquí el código. Para regalarlo de las comunicaciones. Y ahora... Ahora sabotearé. Bueno, de momento no puedo sabotear. Este mapa lo único que tiene es que, claro. Tienes muy pocas cosas. Y no hay puertas para poder cerrar. Ese es el único inconveniente. Así que bueno. Es también un poco más fácil que te puedan pillar, ¿vale? Vale. Yanire sigue viva. Me voy a poner aquí. Como si estuviese haciendo la de las plantas. Esta de aquí. Que no me acuerdo nunca la misión esta que es. Mira que la he visto a veces, eh. Pero no me ha tocado todavía hacerla. Bueno, mucha gente ahí arriba, eh. Vale. Vamos a bajar aquí en cafetería. Vale, Huguito sigue por ahí. Vamos a ir detrás de Hugo. Como si todo siguiese normal y tranquilo. Aunque, vamos, llevan bastante avanzada las misiones, eh. Les quedan pocas. Bueno, espérate. Que ahora no puedo pasar yo. Así que un poco es que ahora me he puesto por la trampilla. Ah, vale. Que viene Rocío. Viene Rocío. Vale. Si lo hacemos bien, podemos hacernos una doble kill. Bueno, acaban de reportar. Rocío va a matar a alguien más. Me acabo de encontrar el cadáver de señor Trump y estamos llegando al reactor y... Estábamos tres llegando al reactor y abajo estaba el cadáver. No sé con quién iba yo. Yo, sé que era Rocío. Yo estaba justo. Sí, la descontaminación estábamos. A mí me quedó una misión y es la del escáner. Ya está. Yo he visto que alguien pasaba por delante de Rocío y de mí. No me he fijado el color, la verdad. No, yo el color no lo he llevado. Os he dado cuenta que estamos abiertas. Creo que es Esparta. Os lo digo de verdad. Creo que es Esparta. Yo esta vez no lo sigo. ¿Quiénes éramos los tres que estábamos en el reactor ahora? Yo he estado en el reactor y lo he desactivado junto con alguien más. Conmigo. Vale, pero ¿quiénes sois? Por el nick. Yo y Huevos. Mis Huevos, pero... Daniel, mis Huevos. Y señor X también. Estábamos ahí los tres. Vale. ¿Cómo no habla? Yo y Rocío estábamos en descontaminación. Mira, yo voto a Esparta directamente. Yo creo que es él. Escucha. Estábamos en descontaminación. No han hablado aún, eh. Yo he asaltado al reactor y me ha salido una flecha amarilla que era de misión. Y estaba subiendo para ahí pensando que era ese y a lo que he llegado era una misión normal. Y entonces he bajado. O sea, he visto a gente corriendo para aquí y he ido a bajar pero ya habéis reportado. No tengo nada más. O sea, es que yo estaba borrando... Es que yo estaba bajando por un pasillo y estaba Hugo, no sé más. Yo creo que se esparta. Escucha, que estaba con Rocío. O sea, que ve qué coño me estás contando, tío. Eh... Vale, se ha hablado. Vale. No sé, pero la verdad. No sé, yo tampoco he visto nada. No, dos segundos, eh. Dos o seis segundos. ¿Ves que peamos? Sí, peamos pues. Sí. Hostia. Madre mía, madre mía. Yo creo que es esparta. O sea, pero si estaba detrás de vosotros, colega. Bueno, te lo digo, es increíble. ¿Tienen enfilado? No, no, sí, sí. Es que os vais a cagar. Madre mía, estos dos, tú, que me han botado. Madre mía, han estado a punto. Pero fíjate, o sea, que lo estoy haciendo todo normal. O sea, para que no me puedan pillar. Y han ido a saga por mí. Han ido a saga por mí, macho. No, es que... Vamos. Qué discriminación, eh. Oye, sin haber pruebas de nada. Pero bueno, vamos a ir a la fusión del reactor. Pero aquí podríamos matar Google. Pero no, es muy cantoso porque creo que hay gente arriba. Vale, de otras formas no lo puedo matar. Vale, lo acaban de completar el reactor. Vale, perfecto. Señores, que si Daniel están ahí... Bueno, yo me voy a quedar aquí arriba como que voy haciendo alguna misión. ¿Vale? Voy a hacer como que hago esta. La del cristal este morado. Vale, de momento no puedo sabotear nada. Bueno, me voy a mover ya. Y bueno, Rocío se ha cargado a Daniel. Bueno, voy a reportar el cadáver. ¿Vale? Y a ver qué pasa. Vale. A ver, me acabo de encontrar ahora en la zona del reactor el cadáver del rojo que es Daniel. Estaba haciendo la zona del reactor el cadáver del rojo que es Daniel. Vale. Matarlo de propio y reportarlo así porque sí. A lo mejor las dos sin querer a mí a veces me pasa, ¿sabes? Yo creo que es Spartan. Mira, si queréis saber dónde estoy yo, estoy en una misión que está abajo del todo, ¿vale? Y se tarda mogollón en cargar como un avión, una aeronave, algo así. Y estaba haciendo tiempo abajo esperando a que vaya cargando o descargando, no sé. Porque creo que va hacia abajo. Si queréis, podéis ir conmigo para que veáis cómo sube la barra de las tareas. O sea, es que esta vez no soy. Y creo que es Spartan. Pero lo llevo enfilado. Yo, señor X... Mira, es que yo le voy a votar. A ver, yo os vi salir a vosotros dos y me cerró la puerta en la cara. Yo me estaba yendo con Hugo. Y luego ha salido para arriba y yo iba a hacerlo del escándalo. Dios, que es Spartan, de verdad. Yo creo que es que... Me lo dice. Vale, se lo ha sienta mucho. Dios, votarle porque yo creo que es él, tío. Y si yo le voy a votar, me votáis a mí. Pero que es del género tonto. O sea, ¿cómo voy a hacer esa gira polla? Pero... No lo sé. Yo creo que es de listos. Yo creo que es de listos. No te preocupes. Que os vais a quedar a una muerte doble en una sola. Eh, se me ha apretado, eh. Le he dado a votar y se me ha quedado congelado esto. ¿Me has votado? A mí me salió que me has votado. Sí, me falta Luna. Ahora, vale. Se me ha quedado un poco congelado. ¿Por qué Luna no le vota si estamos dos diciendo que es él? Porque Luna es una de ellas, entonces. Sí, seguro. Toma, Alex. No es nada, Luna. Es de género tonto, es de género tonto. Ya te digo que yo no le he matado. Yo voy a hacer la del escáner. Si alguien quiere verlo... Bueno, vaya ratas tú que... A ver, o sea, mi explicación era bastante lógica, ¿sabes? O sea, es que es, como he dicho, de género tonto. Es ser tú el que te quedas el último y matarlo tú. O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo ha matado Rocío y me han culpado todos a mí. De momento ahora las sospechas se apuntan todas hacia Yanire, ¿vale? Que es Luna. Que lo tengo aquí delante. Así que bueno, a ver si todo sigue bien. Y Rocío puede ir matando. Yo ahora voy a intentar sabotear y ayudarle a todo lo que pueda. ¿Vale? Para fastidiar a los demás y que justo Rocío se pueda hacer las últimas kills que le falten. ¿Vale? Luego que estos están a punto de completar las misiones. A ver, todavía les quedan algunas. Pero vamos a ir saboteando. Vale, hacerlos que se vayan moviendo. ¿Vale? Que se vaya arreglando la iluminación. Así que ahora Rocío... Poco a poco podrá ir quitándose cadáveres. Ahí está. Fugo a tomar viento. Ala, asqueroso. Que te vaya bien. Vale, vamos a ir buscando el resto. Vale, a ver que nos encontramos por allí. De momento no veo a nadie. Vamos a ver si lo del sabotaje lo tengo operativo. Ahora en un rato. Que tardará. Mira, Rocío está por aquí. Vale. Lo bueno de este mapa es que te puedes mover muy bien por las alcantarillas. Vale. Ahora, no sé si voy a sabotear el oxígeno. Bueno, vamos a ver ahora. Aunque el volcón está muy bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer la de la fusión del reactor para que se muevan todos para allá. Y así podamos crear una oportunidad juntándose todos. Y el que se quede así como despistadillo lo... Que lo maten. Vale, mira, mira, mira. Mira que bien. Vale, perfecto. Rocío se va a poner ahí hacia eso. Vale, vale. Genial. A ver, no se mueve ninguno. Fíjate, están todos mirando a Yanire. Vale. Vale, vale. Estaban todos mirando a Yanire. Yo creo que esa va a ser la baza que va a jugar Rocío, ¿eh? Porque como Yanire no sabe mucho de la misión, yo creo que va a jugar esa baza. Vale, a ver. De momento... Creo que va a sabotear la luz. Sí. Ahí está. Perfecto. Nadie va a arreglar la iluminación, en serio. Verán el cadáver o algo. Rocío está ahí. Buenísimo, Rocío. Buenísimo el señor X ahí. Uno menos. Manu a tomar viento. Vale, les quedan pocas misiones, ¿eh? Tiene que funcionar todo ahora a la perfección. Vamos a ver si hay alguien aquí. Vale, vale. Mis huevos. Reporta cadáver. Perfecto. Vale. A ver, acabo de llegar a lo de la electricidad que estaba marcando el saboteo este. Ajá. Para reactivarlo. Estaba yo ahí dentro esperando que viniera. Sí, lo has desactivado tú. La verdad, sí. Sí, pero tú lo esperas que vinierais. Yo he hecho una electricidad y ahora iba por un pasadizo con esto amarillo. Y antes ella fue la única que no votó al estambién. Sí, 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 no, a ver, yo, si es por la votación. Porque yo voy sola todo el rato y no veo a nadie. Pero si entonces estaba esperando que le dieras al reactor conmigo y no saliste la misión. No hay directamente, justamente en el cuadro, en la luz. A ver, yo sé que tú has desactivado el reactor conmigo. Es que tú desactivado el rato. Sí, es uno de los dos. Y cuando estábamos todos juntos en la puerta, ella estaba en un ordenador. No sé si es que eran las cámaras o algo, pero no sé. Yo votaría a Luna. Pero no estoy seguro. No, entre vosotros dos, pues también sospecho más de ella. Tampoco le he visto hacer cosas raras. Luna, ¿tú a quién votarías? Yo votaría, no sé a quién votaría, uno de los dos, pero no sé cuál de los dos sos. Vale, Luna, te voto a ti. Pues Luna. ¿Por qué se ríe? Pues vale, pero no soy yo. Joderos, asquerosos. A tomar por culo. Qué buena, Ro, como le he sido saboteando todo el rato para que pudieses matar. Tío, nada. Me han sospechado de mí ni una vez, eh. No, no, es que estaba... Me los he cargado todos, solo mataste a Álex, tío. Yo te digo una cosa, mi huevo. Dime. Eh, Luna es novata. ¿Tú crees que esos asesinatos de pro sabotear y tal? Ya, pero... Yo no sé qué es sabotear. Lo que sé. No sé qué es sabotear. 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 No sé qué es sabotear.